Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Unión Ganadera Regional de Querétaro anunció que plantearán al gobierno del estado la construcción de un centro de producción. Esto con el objetivo de facilitar la comercialización de cárnicos bovinos y otorgarle un valor agregado a este sector. Obed González, integrante de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, denunció que la entrada de la carne de res argentina representa un riesgo para la ganadería nacional en el tema sanitario, además de representar una competencia desleal. Enfatizó que la importación sería un riesgo innecesario. De acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, hasta noviembre México importó 4% más cárnicos de las tres principales especies. Por rubro, solo la carne de cerdo representó un alza de casi 10%. La res y el pollo disminuyeron su entrada a México en 4 y 3% respectivamente. La FAO publicó su informe sobre los precios de los cárnicos a nivel mundial. Si bien en diciembre se registró un descenso respecto a noviembre, el valor de estos insumos cifraron un incremento interanual de más del 10%, el promedio más alto desde 1990. La Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos informó que los envíos de su proteína de res hacia el extranjero cifraron un nuevo récord anual. Al cerrar 2022 con un valor de casi 11.000 millones de dólares, destacaron además el posicionamiento de su carne de cordero en México y Canadá. A todos los destinos se enviaron 247 toneladas con un alza versus 2021 de 129% en cantidad y de 72% en el rubro de valor. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.